Yo soy el licenciado Fernando Muro, soy el gerente del Colegio de Martilleros y Correores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata. Estamos una vez más en Expo Real Estate con un emprendimiento de la ciudad, de Mar del Plata, tratando de posicionar a la ciudad como plaza de inversión inmobiliaria. Es un esfuerzo conjunto entre la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de la ciudad, el Colegio de Martilleros y el Centro de Constructores. Es el quinto año que venimos a la exposición porque creemos que es un lugar excelente para poder promocionar la plaza y los productos están generando, los desarrollos están generando en la ciudad. Contamos esta vez con un stand importante en cantidad de metros cuadrados, apostando a esta exposición que realmente cada vez es mejor, tiene más de 20.000 visitantes, hay muchísimos metros cuadrados de exposición, de feria. Aparte ya es un referente regional en lo que es desarrollo inmobiliario, tenemos presencia de más de 10 países hoy. Y con el condimento del Congreso, digamos, desarrolladores, importantísimos, más de 300 speakers, con lo cual lo hace un ícono de referencia para el sector y está bueno participar. Cinco alternativas muy importantes, todas de calidad. Principalmente hay un proyecto, un desarrollo muy grande que está realizando en Mar del Plata, que es el de la empresa Maral, edificios Maral, que es el Maral Explanada, que tiene en particular sido diseñado. El proyecto es de César Pelli, el arquitecto tucumano reconocido internacionalmente. Eso es como nave insignia, digamos, está haciendo en la zona de playa chica de Mar del Plata. Después tenemos ofertas de todo tipo, con desarrollos más chicos, digamos, de otras empresas, en zonas no tradicionales. Tenemos, obviamente, sobre la costa, pero también con ofertas sobre las zonas comerciales, como pueden ser Güemes, que son zonas de auge de Mar del Plata, o en la zona de golf también. Edificios Cronos, edificios Ripalda, que tenemos edificios Mayres. Todas las empresas representativas tradicionales de la construcción marplatense. Fiorentino, Neptuno, bueno, todas las marcas, digamos, que han acompañado históricamente la construcción marplatense, hoy acá presentes.